Rocibel Martínez, estudiante universitaria, solicitó se ha construido un puente peatonal en la comunidad de La Mara debido a que según la denunciante, el tramo carretero representa una problemática para quienes transitan por la vía. El puente que necesitamos nosotros los estudiantes que está en La Mara, en la entrada de La Mara, donde está haciéndose la UAS. ¿Qué tiene el puente? No, que hace falta un puente peatonal, porque ahí van a haber muchos accidentes muchos. ¿Es muy transitada la vía? Sí, es muy transitada. Incluso hay autoridades que tienen que cruzar a los niños por la mañana porque estudian allá adentro. Entonces eso es lo que yo les sorte a las autoridades. ¿Han ocurrido accidentes a la entrada de La Mara? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.